que onda amigos bueno bienvenidos a full buoy esto va a ser ahora el roster nuestro juguito luquitas todo bien todo bien como están ahora básicamente vamos a estar hablando de lo que es valoran de lo que va a ser counter y de todo la escena podemos tocar otras cosas y son muy puntuales pero más que nada en counter y en balance donde podemos ayudar y entender un poquito de criterio ustedes dos jugaron cochean yo bueno me dedico a opinar filtrar y a filtrar equipos y ligar puteadas que ahora ya vamos a estar hablando en un toquecito mientras que saludamos a la gente del chat hola amigos como están bienvenidos nada vos yo pensé que ibas a decir algo sabemos creo que lo sabemos es que por eso algo poquito un poquito si están viendo mucho valor en la semana nos metieron presión hubo amenazas de todo porque dicen que vendemos humo que decimos que vamos a hablar de valoran no terminamos hablando de valoran pasa que es un nuevo programa o sea esto arranca nuevo y la realidad es eso tipo antes estábamos en otro programa que era postmatch se tocaba un poquito más otros juegos también que capaz en unos sabíamos más en otros sabíamos menos pero en este estamos capacitados de los tres para hablar y comentar lo que está pasando y bueno si es media hora de valoran va a ser media hora si es una hora de counter va a ser una hora de counter si son dos horas de valoran o sea imagino que no sea el master cuando tengamos al equipo campeón probablemente cru o leviatán porque viste pongo todas las fichas de que los ganadores van a ser los del sur algo que vengo diciendo hace rato no gente el norte en valoran claramente está atrás y por bastante y bueno fíjate refuerzos no infinity el mejor equipo del norte se llevó tres chilenos six karma está llevando jugadores del sur claramente a ver valor ante su juego para el sur claro valor ante su juego del sur que el sur está dominando desde que tuvimos los primeros choques competitivos sí y dominando a brasil que es algo que no había pasado nunca en fps en counter strike la verdad que una locura nada hoy estaba repasando entrevistas y fueron por lo menos tres choques los últimos que que ganó cru sobre el que brasil nunca le ganó más con esa data no brasil nunca le ganó a cru en valoran bueno cru tiene un win rate de 100% contra equipos brasileños si tuvimos problemas cuando fue las chance qualifier que tuvimos a los equipos de lan y a australes que en este momento bueno pasa a ser leviatán australes llegó a la final otro representante de las que estuvo a una serie de ir al champions para que tengamos dos equipos que nos representaran y bueno el norte sabemos que no le fue también el norte quedó corto una vez más por eso me imagino no que para este nuevo año competitivo se reforzaron con talentos del sur cosa que no me sorprende y también me interesaría ver no porque no hay o porque todavía no se formó la idea de llevar un equipo totalmente del sur a competir en lan porque hasta donde tengo entendido la diferencia lan y las es más simbólica que cualquier otra cosa es más por servidores no hay una restricción pura que te diga tenés que tener un mínimo de tantos jugadores de lan sino que tienen que ser jugadores latinos somos todos una misma región si agarramos y llevamos a cruz al norte creo que sería hasta bueno para ellos porque tenés entrenamientos de mejor calidad jugando contra n a y además tenés totalmente free la clasificación porque qué van a ser los equipos del norte totalmente la masa de que se empezaron a repartir obviamente se generó el conflicto no histórico en esta región latinos contra brasileños lo que sí en este caso bueno argentinos y chilenos que tienden a tener mucha pica estaban del mismo lado los dos apoyando a kesnid y era argentinos y chilenos contra brasileños sabemos que eso nunca termina bien siempre terminan volando golpes siempre terminan volando insultos se desvirtúa muy fácil la conversación te lo digo yo que tuve que silenciar los replies de mis tweets porque tenía gente que lo que yo traté de plantear como un debate sano un debate que tenga sentido partamos de la base que que fue lo que planteaste vos puntualmente porque por ejemplo a guillo y a mí que nos tocó competir que nos ha tocado a lo mejor alguna vez que otra yo voy a hablar por mí después guillo me dirás pasarla mal en brasil por ejemplo en lo personal prefiero hacerme un lado de esta cuestión y después te lo voy a desarrollar pero vos que planteaste y que te dijo la gente lo que yo planteé es un comienzo fue si las cosas se dieron de la forma que se está contando la narrativa que kesnid hizo comentarios hirientes que fueron de índole racista o discriminatoria a mí me parece correcto que se lo sancione como tal porque creo que estos comentarios son algo que no se puede dejar pasar pero lo que sí me parece también una falta de respeto fueron los comentarios de shab creo que era el nombre o el nombre del 6 y el coach de game landers que hizo comentarios directamente de forma pública tratando de ridiculizar a que es nit principalmente por su apariencia haciendo comentarios diciéndole que estaba gordo que era la persona más fea del mundo y eso se dejó pasar como si nada y me parece que no puede estar esta doble vara esta doble moral a la hora de jugar estas cosas yo digo si a que es ni se lo va a sancionar por algo que dijo en scrims puertas adentro tenés que sancionar igualmente a alguien que salió a ridiculizar a otro jugador profesional públicamente en redes y no fue un chicaneo no fue banter como se lo llama sino que fue directamente algo con el objetivo de herir a kesnid de lastimar básicamente sí pero además tengamos en cuenta el contexto fue en una práctica porque arrancó porque se disparaban a los skins la típica que le disparas al cuerpo yo recuerdo que hace muy poco pasó algo parecido con furia bajándole todos los cargadores en csgo a luke en que volvía de un año después de competir y la verdad que también una parte de nuestra comunidad que lamentablemente fue a heitear a furia y la verdad que la mayoría de los comunicadores los jugadores de 9-7 y demás salieron a apaciguar entonces eso también habla de una madurez a lo mejor de x parte de la comunidad csgo que no se estaría viendo en valoran siento que hay un nivel de situaciones infantiles que se dan es que la verdad que se te das cuenta que todavía está un poco verde la escena en algunos sentidos pero están los tweets pero la producción me está diciendo que iba a pasar justamente lo que lo que pasó y creo que que es ni ya había tenido algo con él algo con vídeo también con él tiene una historia de conflictos en stream de haber hecho comentarios fuera de lugar entonces cuando voy a ser sincero cuando yo me enteré que habían surgido estos comentarios por parte de que es nit no me sorprendió siento que su personaje en stream a veces tiende a ser conflictivo tiende a dar lugar a eso pero lo que venía diciendo antes antes para retomar la idea es yo siento que además de ser una comunidad nueva es puramente o en su gran parte la gente que salió a atacar a los jugadores brasileños la comunidad chilena y siento que la comunidad chilena pasa que le falta un poco el hermandad que quizás los argentinos tienen esta hermandad pasa que ellos salieron a defender a que es claro o sea justamente y se desvirtuó todo claro obvio pero es como que son dos comunidades complicadas si no pero no no por la comunidad es complicada no sino porque están barreando a una persona que vos fanías que es tu ídolo que vos querés y que puede llegar yo soy el primero en salir a desconocerme bueno ahí va y bueno a eso voy o sea no no sé si va por la comunidad sea chilena o sea lo que sea tipo sea argentina sino que van por más que nada por defender y a raíz de eso no se dan cuenta que a veces la gente haciendo eso empeora la situación en vez de pero es como pasa lo mismo lo podemos comparar con el fútbol tradicional o sea es cuando a veces los jugadores se van de boca y después le hincha y voy a decir che pero es lo mismo o sea acá lo mismo por querer defender a kensny mucha mucha gente fue a bardear sin sentido y así lo mismo los brasileros que que por algo x te pegan por pegar o sea el brasileiro aprovecha pegarte el chino y argentino hoy en día están mucho más unidos por por cruz por valoran y por el servidor no no y por el servidor que counter se mandó equipos entre chiles pero para mí los únicos que querían que gane el grupo eran argentinos chilenos y japón bueno y españa los mayores en argentinos y chilenos españa también bueno y la habla hispana yo que fui competidor te lo puedo asegurar si te pueden pisar la cabeza te la dan pisada pero por ejemplo lo mismo con ellos cuando luminos y ti es acá estaban jugando los mayores por no querías que ganen no ah 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 ah